Ya terminé de ver la quinta temporada de Lucifer y verdaderamente esta temporada vino cargada. A pesar de que solamente nos presentaron ocho capítulos, creo que nos dijeron bastante, nos dejaron con un montón de dudas, sucedieron un montón de cosas. En el video del día de hoy voy a estar hablando sobre la quinta... Quiero advertirles que al momento de dar mi opinión voy a soltar spoilers. Porque yo mis opiniones las doy así, entonces ya están advertidos. Entonces, sin más preámbulo, empecemos con el video. La temporada empieza respondiendo las dudas que dejó la última temporada. Bueno, Chloe siguió con su vida, pero esta vez tiene como compañera a Mace. Mientras que el club nocturno lo está administrando a Menadiel. Y Lucifer claramente sigue ejerciendo su poder en el infierno. En uno de los casos que tenía la detective, resulta ser que aparece Lucifer. Pero Chloe se le hace raro, dice, ya va, aquí pasa algo. Este no es el macho mío, aquí pasa algo. Ella desde un principio sabe que no es Lucifer. Y nosotros como espectadores, de alguna u otra forma sabemos que no es él. Luego nos enteramos de que este supuesto Lucifer es Miguel. Es decir, San Miguel Arcángel. La verdad, me gustó mucho el desarrollo de este personaje, pero no me gustó la forma en que lo incluyeron. En el sentido de que no me gustó que fuese hermano gemelo de Lucifer. Eso fue algo que no me gustó para nada. Creo que hubiesen colocado a otro actor dándole vida a este Arcángel. Porque siento que no funciona. Para mí, en mi opinión personal. Sin embargo, hay que darle mucho crédito a Tom Ellis. Porque hizo un magistral trabajo. Tú realmente sabes cuándo está Lucifer y cuándo no es Lucifer. Entonces hay una gran diferencia entre los dos personajes. A pesar que lo interprete un mismo actor, por así decirlo. Él básicamente viene a la tierra porque quiere llamar la atención de Lucifer. Y que Lucifer se acerque a él. Pero ¿por qué? Resulta ser que él le tiene como especie de envidia desde siempre. Debido a que incluso se señala o se hace mención de que él tuvo que ver con la rebelión de Lucifer. Él como que le dice a su hermano. Mira, no te creas tan inteligente. Yo no soy ningún bobo. Yo incluso fui el que di la idea de la rebelión. Y también metí mi cizaña por aquí. Pero a la final la decisión la tomaste tú por impulsivo. Tú fuiste el que quisiste rebelarte. Entonces me gustó mucho esa parte del personaje. Creo que como villano funciona bien. Me gustó que también Chloe le metiera varios balazos cuando descubrió que no era él. Con respecto a Mace, creo que es un personaje que tenía que explotar de alguna u otra forma. Me refiero a que es un personaje que siempre ha sido usado. Siempre, desde la primera temporada, siempre he notado que la tratan como un objeto. Lucifer la usa. A Menariel le ha usado. Hasta Chloe la ha usado. Hasta la psicóloga la ha usado. Entonces, como que el villano de turno también la usa. Entonces es una persona que no sabe qué hacer con su vida. Es una persona que está sola. A veces ella se siente como que sobra porque todos están tan emparejados. O tienen una pareja que como personaje realmente es cruel lo que sufre. O sea, es raro. Esta mujer de alguna u otra forma tiene que drenar. Con razón esta mujer vivió ostinada. También se encuentra súper molesta con Lucifer porque Lucifer se fue al infierno y la dejó. Y ella quería ir a casa también. No quería estar más en la tierra. A Menariel viaja al infierno y le dice a Lucifer. Mira, Miguel anda en la tierra. Anda haciendo velas suyas. Se hizo pasar por ti. Y no creo que esté tramando nada bueno. Y ya no es el mismo Miguel de antes porque ahora es la mano derecha de padre. Y Lucifer dice, bueno, yo voy a viajar a la tierra. A ver qué es lo que quiere mi hermano. Se enfrenta a Miguel. Se dan allí unos buenos golpes. Entonces, al principio se muestra como que están, en lo que se refiere a poder, están igualados. También pudimos ver la formalización legal de la relación de Chloe y Lucifer. Y esto me gustó mucho. Demasiado, diría yo. Me gustó que por fin tuvieron sexo. Por fin se acostaron esta gente. Tuvieron que pasar cinco temporadas. Un montón de delitos, de crímenes. Tuvo que venir Eva. Tuvo que venir Caín. Para que esta gente pudiese hacer sus cosas. Me gustó mucho que esta relación avance. Que siga su curso como una relación normal. Ella conoce un chico. Y este chico resulta ser que es un asesino. También este chico le dice unas palabras a Ella. Que creo que va a tener mucha más importancia en la próxima temporada. Le dice como que en ti también hay oscuridad. Y eso me llamó mucho la atención. Con respecto al hijo de la psicóloga. Y a Menadiel el hijo es un mortal. No es un ángel. Porque el niño se enfermó. Una enfermedad que le provocó el mismo ángel Miguel. Para probarle que era un mortal. Miguel también se encarga de manipular a Dan. Para que Dan se vuelva loco. E intente matar a Lucifer. Pero es un intento fallido. También en esta temporada se toca el tema de Lilith. Pero así como Lilith apareció. Desapareció. Porque Lilith estuvo. Se murió. Porque nos muestra una versión anciana de este personaje. Vemos también que este personaje abandonó a Mace. No sabemos exactamente los motivos por el cual la abandonó. Específicamente o claramente no sabemos qué. Lo único que sabemos es que Lilith se la encargó a Lucifer. Y Meige está molesta por esto. Tanto así que al final o en el episodio final traiciona a Lucifer. Luchando mano a mano del lado de Miguel. Me gustó también que al final de la pelea llegó Dios a controlar la situación. ¿Qué está pasando aquí? Ya no quiero que peleen. La temporada estuvo bastante bien. A pesar de que solo tuvo ocho capítulos. Se tomó el tiempo para tratar de darle un desarrollo y un avance a cada personaje. Creo que Chloe creció emocionalmente y sentimentalmente con respecto a la relación que tiene con Lucifer. Creo que Lucifer también es un personaje que ha madurado bastante. Porque en esta temporada lo vemos mucho más sensible y más preocupado por lo que le puede pasar a la detective. Pero esta vez de una forma muy diferente. Incluso lo hemos visto sentir celos a más profundidad. La psicóloga de alguna u otra forma también se cuenta también algo sobre ella. Sobre que ella abandonó a su hija. Y que esto también sirve como para complementar la historia de Mace. Mace creo que es el personaje que más ha sufrido de toda la serie. Es un personaje muy manejable, muy manipulable. Y creo que esto le ha jugado en contra. Sin embargo, hemos visto que ella simplemente se deja llevar por sus instintos y por lo que siente en el momento. Con respecto a Dan, por fin se enteró sobre la identidad de Lucifer. En términos generales creo que fue una muy buena temporada. Entonces, quedé con ganas de ver más. Quiero saber qué va a hacer Dios. Quiero saber si va a castigar a Miguel. Porque Miguel se escapó del cielo. Él bajó, creo que sin permiso de Dios. Y algo que la serie me gusta mucho y que lo muestra mucho en metáfora es el libre Averdrío. Entonces, me gusta mucho que ni Dios ni Lucifer, en este caso, sean culpables de las acciones de los seres humanos. Que cada quien es responsable de sus actos. Y de acuerdo, como te hayas comportado en el mundo, vas al cielo o al infierno. Y allí es donde va a radicar el trabajo de Lucifer. Y él se va a encargar de hacerte sufrir. No sé qué va a pasar. No sé cómo va a ser este contacto entre Lucifer y su padre. Porque tienen tiempo que no se han visto. Yo creo que esto va a ser lo más interesante de ver. Que es lo que trae la sexta temporada. También me gustó que Chloe se enterara de la razón por la que ella existe. Ella se entera de que ella fue creada para Lucifer. Y esto hace que la ponga en conflicto. Como que ella se siente un objeto, pero luego se da cuenta que no es así. Que ella es una persona que puede ver a Lucifer realmente como es. Y no por lo que él puede transmitir o ese efecto o esa magia que causan las personas. También vimos que cuando tuvieron sexo, Chloe adquirió los poderes de Lucifer. De poder hacer que las personas le digan sus deseos. Cómo también Lucifer perdió esa vulnerabilidad o esa debilidad cuando está con Chloe. Que puede llegar a morir. Eso tampoco le han dado una explicación. Y básicamente esa fue mi opinión sobre esta nueva temporada. Sin más nada que agregar, nos vemos en un próximo video.